¿Por qué es de agradecer que haya haters comentando tus vídeos? Por un lado, están pendientes de lo que haces. Y esto significa que en cuanto subes un vídeo, ellos son los primeros en hacer clic para verlo. ¿Sabes lo maravilloso que es eso? YouTube y las redes sociales impulsan los vídeos que tienen una alta velocidad de reproducción. Esto significa que cuando lanzas un vídeo, valoran cuánta gente lo ve durante los primeros minutos. Si lo ve mucha gente, se lo muestran a más personas. Si lo ve poca gente, entienden que no debe de ser interesante y entonces dejan de mostrarlo. Así que los primeros minutos son clave para el éxito de un vídeo. ¿Y qué hacen tus haters en cuanto les llega la notificación de YouTube de que has publicado nuevo vídeo? Van corriendo, cargados de ira, a ver lo mal que lo has hecho y cuántas cosas feas te pueden decir. ¿Y qué le están diciendo a YouTube cuando hacen eso? Que tu contenido es irresistible porque han ido volando a ver tu vídeo. Como para no quererlos.